hola chicos un saludo y tenía varios días que no hacía vídeos de panchito verdad entonces bueno hoy ha vuelto panchito y esta vez lo vamos a probar con el assassin's creed syndicate se pueden decir muchas cosas de ubisoft pero yo creo que todos debemos estar de acuerdo que ubisoft es probablemente una de las empresas que hace uno de los gráficos más hermosos que hay y bueno yo creo que syndicate tiene unos gráficos realmente espectaculares y creo que está mucho más pulido que unity sobre todo más allá de los problemas de unity y el tema box y todo eso creo que los motores gráficos de ubisoft son bastante bastante bueno en este caso bueno esto este es el assassin's creed syndicate que es el último que salió y en don pancho este juego va a 2560 x 1440 va a 60 frames siempre o sea no tuve ningún tipo de problemas no lo probé a 4k porque lo que quería era avanzar en la historia para llegar a un punto un poquito más cargado para mostrarles el juego en panchito vamos a ir a las opciones un momento vamos a ir a display ok y bueno está intentando detectar y todo el cuento o que aquí lo tienen bueno no sé por qué decidió iniciar con resolución a 4k pero vamos a bajarlo a 1920 verdad por 1080 ok creo que ya la cosa empieza a moverse un poco más rápido aunque el refresh rate tampoco entiendo por qué ha decidido que tiene que ser 25 pero es 60 y ahora la cosa ya está como más fluidilla ok el vecino vamos a mantener desactivado y ahora nos vamos a ir a la parte de los gráficos ok ha decidido por defecto irse a medium pero nosotros lo vamos a poner en ultra high para colocarlo en ultra hay pues como vemos aquí según esto pues la memoria de vídeo se ha ido por encima de la que tenemos disponible pero claro lo que vamos a hacer ahora es pues eliminar el anti aliasing por completo ya saben que ese es uno de los ok este juego necesita reiniciar el juego para poder aplicar los cambios lamentablemente así que bueno para mentalmente para mí pero para ustedes el cambio va a ser inmediato ok bueno ya estamos de vuelta se aplicaron los cambios vamos a avanzar vamos este juego en playstation 4 si no me equivoco funciona a 900 p a 30 frames por segundo y en playstation 4 pro tiene una resolución muy rara que es 1620 p un número bastante extraño allí con algunas opciones adicionales bueno está el vídeo de de digital fondo y no lo explican y fue un post parche así que este juego no fue pensado por la playstation 4 pro pero también va a 30 fps así que bueno vamos a ver un poco acá que va me van a disculpar un poco si me pierdo un poco con los controles lo está jugando con el gamepad ok lo primero que llama la atención es el uso de la cpu fíjense como ha iniciado ya utilizando casi el 100% de la cpu y el 100% de la gpu es decir que ambos están al máximo la memoria como ven está usada 3500 así que bueno vamos a ver un poco qué pasa acá ok bueno el juego pues fluctúa en este momento vamos a ver si avanza un poco no sé bien los controles acá ok vamos a ver por qué ahora ok no estoy muy claro de cuáles son los controles para para subir para hacer cosas acá con el gamepad es una cosa pero aunque este es el de correr pero no sé cuál es el de saltar ok ok este es el de agacharse bueno sneak vamos vamos a chequear porque no tengo idea un segundo de verdad keyboard mapping ok ok con el shift es el de agacharse es el de agacharse ok 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 bueno estoy intentando subir pero no dice que suba esta chimenea verdad que es lo que intento pero no me deja ok 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 seguimos entonces subiendo subiendo ok ok aquí estamos en la cima fíjense que la cpu ha bajado pues creo que hay menos cantidad de npcs es decir los personajes no se ven en igual cantidad desde acá arriba pues seguramente algunos desaparecen y bueno la cpu ha bajado de nivel pero la cpu sigue estando al 100% pero se podría jugar a 1920 x 1080 creo que sin problemas bueno aquí incluso logra bajar así que a full hd este juego al menos en ultra no lo vamos a poder jugar a 60 frames por segundo la pregunta es si se puede yo lo dudo me parece complicado porque la cpu ya está al 60% y bueno ya eso no va a depender mucho de otras cosas de la parte gráfica pero bueno nosotros estamos aquí para hacer pruebas verdad entonces vamos a ver que logramos cambiar bueno esto es un efecto que consume una barbaridad ok ok para este no hemos tenido que reiniciar vamos solo a bajar eso y vamos a ver ok ya nada más con eso miren lo que hemos ganado de fps ok hemos ganado de verdad mucho vamos entonces a sincronizar acá a ver qué pasa pero fíjense cómo al aumentar los frames la cpu también está utilizando más tarea de aquí es video vamos a adelantar esto creo que no lo puedo adelantar les digo que le he empezado a jugar verdad para llegar a esta parte y me enganchó bastante me parece un buen juego parece que está muy 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 bien la cpu está ya casi al máximo dudo que pueda jugar a este juego a 60 frames con esta cpu ok yo no me voy a lanzar todavía porque quiero bueno sí creo que el único modo para bajar va a ser ese así que vamos a tener que ir allá ajá y ahí vamos pues aquí estamos ok aquí es lo que les decía miren que la cpu ha subido al 85% y estamos a unos 48 frames 1920 1080 así que veo complicado pero complicado que podamos llegar a los 60 frames pero estoy seguro que podemos jugar a 30 frames por segundo tranquilamente déjenme hacer algunos cambios adicionales ¿verdad? ya que estamos en esto yo creo que este es el que nos hace cambiar un poco vamos a ver si podemos este es hbo plus ultra y lo dejamos solo en ssao que también es otro efecto que consume muchísimo aquí estamos 48 frames todavía nada todavía todavía nada todavía no logramos llegar a los 60 bueno ya aquí la verdad es que bueno el environment quality quizás haya que bajarlo a very high o high vamos a colocarlo no sé si me va a tocar reiniciar si este es otro de esos efectos que me obligan a reiniciar pero lo malo es que si hago eso me va a quitar lo que he avanzado entonces lo que vamos a hacer es bajar la resolución eso nuevamente hay que subir esto a los 60 porque por algún motivo le da por allí ok ajá ok acá hemos logrado llegar aún no llegamos a los 60 y es que fíjense lo que les digo la CPU está al 100% es decir está todo lo que se puede dar entonces la CPU no logra preparar todo a tiempo para que podamos pues jugar a 60 frames o sea esta CPU no es lo suficiente para un juego como este sin embargo yo les digo con Don Pancho jugaba 2560x1440 todo en ultra a 60 frames sin problema 4K no lo provee pero bueno lo que si voy a hacer entonces es colocar el refresh rate a 30 al vez sin activo y la resolución vamos a subirla un momento hasta 2560 ¿por qué quiero probar eso? bueno quiero probar eso porque si logramos esa resolución ya aquí hay algo extraño con la resolución shadow quality SSO podemos creo que así está bien 2560 30 hertz ok miren estamos por encima de los 30 frames pero hay algo raro en las opciones vamos a ver de nuevo display tip monitor 2015 por mi cuarto cuenta 30 hertz v-sync on graphics ultra high textures quality shadow quality está como que se sale de la de la pantalla fíjense los bordes no están bien como que no logra hacer resize de de la resolución que está obteniendo no sé si es un problema de la capturadora pero hay algo extraño allí no me parece un problema fíjense que estoy tratando de hacer resize pero es un problema como que se sale automáticamente por algún preset del juego vamos nuevamente a probar entonces aspect ratio fíjense que aquí todos los aspect ratio que son decididamente 16.9 eso es algo bueno ok 21003 por 1183 y le digo aplicada para ver si esta no arregla la resolución ok ahora sí ok ahora sí tomo esto no es full 2560 por 1440 pero es el equivalente a una playstation 4 pro quizás vamos a ver un segundo esto está bastante bien de ubisoft que traiga todas esas resoluciones un poco bueno en realidad en playstation 4 pro es más o menos vamos a ver esta esta es exactamente la resolución que utiliza playstation 4 pro así que vamos a aplicar esta acá ok y nuevamente tenemos el problema de que esta resolución es un poco arbitraria y parece no gustarle vamos a aplicar ok esta resolución está bastante bastante similar de todos modos y me ha bajado el refresh rate vamos a volverlo a colocar a 30 que manía ok ahora sí ok y fíjense que a esa resolución que es un poquito menor que la de playstation 4 pro pero bueno pero estoy seguro que la calidad general del juego está mejor bueno tenemos una gpu que está casi al 100% y tenemos a una cpu bueno aquí fíjense como baja 24 frames por segundo 23 incluso la gpu no da y es que bueno la gpu de la playstation 4 pro es mejor que la 1050 ti pero estoy casi convencido que esta cpu es mejor que la de playstation 4 lo que pasa es que bueno al ser un sistema cerrado pueden programar para los 8 cores de manera más conveniente mira ok vamos a caernos ahora manejamos a este ok no se si tengo que ir a algún lado en especial porque no tengo el mapa activo pero bueno más o menos nos mantenemos a 30 frames verdad no veo no veo muy bien porque porque esto mi webcam está tapando ok pero si no voy a lograr los 60 frames acá pero aún así pues fíjense que pueden jugar tranquilamente a 30 frames por segundo a resoluciones incluso más altas de 1920x1080 lo cual desde mi punto de vista es bastante bastante notable pueden jugar básicamente al nivel de la playstation 4 pro creo que bueno esto nos da una idea de cómo se comporta Panchito en esta circunstancia si ustedes vamos a hacer si caso una última prueba dejando la vamos estamos jugando esta resolución ya vieron que es factible pero bueno podemos colocarla a 50 hertz que algunos me han dicho por qué no dejarlo bueno en los monitores tenemos un poquito más de libertad en ese aspecto entonces bueno quizás podamos hacer algunas pruebas y en vez de jugar pues a 30 o así podemos jugar a 50 y en el término en los gráficos pues yo honestamente sigo creyendo que que este nivel puede estar quizás el environment quality creo que es el único que podría bajar incluso un poco más pero bueno miren como posiblemente bajando el environment quality un poco logremos aumentar esos frames hasta unos 50 frames estables más o menos miren que ahora vamos a 40, 48 o sea depende allí pero bueno han visto lo estable que es bueno vamos a atrevernos a hacer ese cambio para que ustedes lo vean no quería hacerlo porque bueno vamos a dejarlo en high porque no quería perder pero vamos a hacerlo ya regreso ok ahora si estamos de vuelta fíjense que estamos allí casi verdad hemos bajado la CPU bueno sigue al 100% pero más o menos se mantiene estable al bajar el environment quality al 50% wow mi carrito está bastante destruido bueno fíjense que más o menos hemos aumentado los frames para bajar el environment quality pero no podemos pasar de los 50 frames se baja y sube 51 49 pero está bastante bien 48 pero el CPU está al 100% es todo lo que da o sea se está dando todo todo de sí esto más o menos les da una idea de lo que pueden esperar a obtener jugando con diferentes parámetros de este juego pero para demostrar también bueno como Panchito se sigue comportando con juegos no en el juego más moderno pero si el último vamos a ver qué tal el nuevo Assassin's Creed cuando salga si tenemos chance de probarlo ya sea en pues en Don Pancho en Panchito y bueno si no si nos los permiten pues con Tío Pancho que ya saben que es un PCAMD que estoy tratando de montar les recuerdo pues que tengo un un Fundly que está en la descripción del video es el primer link para todas aquellas personas que estos videos les sirven los encuentran interesantes pues cualquier aporte que puedan hacer para la recolección de ese Fundly pues muy agradecido les voy a estar así que bueno espero que hayan disfrutado de este video de Assassin's Creed Syndicate corriendo en Panchito un saludo y nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego ¡Gracias! Gracias.